La acumulación de homicidios continúa en el estado de Zacatecas, donde fueron asesinadas tres personas dentro de una tienda. Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en el municipio de Guadalupe. Las víctimas se encontraban en el negocio, cuando sujetos armados les dispararon sin mediar palabra. El crimen provocó una movilización policíaca, sin embargo, no se logró detener a los criminales. En Guadalupe, localizado al noroeste de Zacatecas, el pasado 12 de abril fueron asesinados dos funcionarios del ayuntamiento. Los servidores fueron interceptados por sicarios mientras se trasladaban en una camioneta por la avenida principal del fraccionamiento Villas de Guadalupe, lugar en el cual los atacantes a bordo de vehículos dispararon en diversas ocasiones en contra de sus víctimas, quienes perdieron la vida en el lugar. Después de haber acribillado a los funcionarios del ayuntamiento de Guadalupe, los sicarios huyeron a bordo de los vehículos en los que se trasladaban, pues se fugaron del lugar con rumbo desconocido. Las autoridades implementaron un operativo de seguridad en el lugar para que los peritos de la Fiscalía General del Estado, FGE, recopilara las evidencias correspondientes, así como realizar el levantamiento de cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense, SEMEFO. Debido a las amenazas en la seguridad de los servidores públicos del Estado, y en particular de las fuerzas de seguridad pública, elementos de la Policía Estatal de Zacatecas sostuvieron un paro de actividades por más de 11 días, el cual llegó a su fin el pasado domingo 10 de abril. Zacatecas ha experimentado violentas batallas territoriales entre cárteles. En Fresnillo, uno de los municipios que componen la entidad, la percepción de inseguridad de los habitantes, creció pues de 2021 a 2022 del 96.8% de personas que, consideraba al municipio inseguro, ahora es el 97.1%. En parte, las cifras se derivan de los sucesos violentos que han tenido lugar en la entidad en los últimos meses. El 31 de marzo, policías zacatecanos entraron en paro de labores por segunda ocasión, las razones, según manifestaron, fueron debido a que las condiciones en las que trabajan y los peligros a los que se encuentran en la entidad ya, rebasaron lo tolerable. Ese mismo día, las autoridades reportaron la fuga de dos reos del Centro de Reinserción Social, Cereso, de Fresnillo. Ambos reos estaban privados de su libertad por violencia intrafamiliar y homicidio respectivamente. Días después, el 3 de abril, fueron asesinadas cinco personas en dos eventos simultáneos en la misma ciudad. Cabe señalar que de acuerdo con la información oficial, uno habría ocurrido en la colonia Barrio Alto y el otro en Francisco Villa. Fue en esta última colonia que, sobre la calle 2 de Septiembre y a una cuadra del Templo de San Francisco de Asís, un grupo de hombres armados irrumpió a la fuerza en un domicilio y asesinó a tiros a cuatro personas, tres hombres y una mujer. En hechos más recientes, apenas el pasado 12 de abril se encontraron seis cuerpos con signos de tortura en Pinos, una población de Zacatecas cercana al estado de San Luis Potosí. Posteriormente, el 13 de abril, Fresnillo vivió uno de sus días más violentos. Se registró la matanza de tres personas asesinadas y nueve heridas, quienes fueron atacadas a balazos cuando se desplazaban por un tramo de la carretera.